Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de My Hero Ultra Impact Y a pesar de que estoy muy contento de que Davi me esté acompañando por aquí Después de ver lo que os voy a enseñar el día de hoy, pues la verdad es que me arrepiento muchísimo De haber tirado a este personaje, lo dije, no quiero tirar, no quiero tirar porque se va a acercar este personaje Bueno, que es que para qué lo voy a esconder, si lo habéis visto en la miniatura, lo habéis visto en el título Porque va a venir Deku Seinen de un momento a otro, el Deku nuevo, el Deku oscuro, el Deku destruidísimo Que está más guapo que yo que sé qué y le voy a querer tirar, es que le voy a necesitar tirar al Deku Vigilante Pues ha ocurrido, ha ocurrido, me gasto 17 multis que han acabado siendo creo que un total de 20 con la tontería En el banner de Davi y al final me anuncian al Deku Seinen, me lo anuncian, estoy muy triste Estoy extremadamente triste y de hecho el Deku Seinen está a la vuelta de la esquina En este vídeo os voy a comentar absolutamente todo, entre ellos las cosas nuevas Porque ya tenemos las guilds disponibles dentro de My Hero Academia Ultra Impact Actualmente no es que aporten gran contenido y no es que aporten grandes recompensas De hecho dan muy poquitas gemas Pero ya está confirmado la nueva mecánica de las guilds que entrará dentro de muy poquito en My Hero Ultra Impact Las cuales deberían dar dos recompensas de forma periódica y mensual Que se recetarían mensualmente Espero que esto entre pronto, la verdad, no sé exactamente si esto está preparado para la siguiente actualización O para más adelante Pero al final, pues bueno, son más recompensas por muy pocas que sean Y al final es algo que se agradece Ya ha quedado la guild, Minetas Balls, avisé por Twitter Siempre os recomiendo que va a aparecer por aquí Es que si no me voy, si no me voy lo tapo Minetas Balls, avisé por Twitter Siempre os recomiendo que me sigáis por las redes sociales Es algo que se agradece al final Que me sigáis por todos los lados, menos por la calle Es algo que agradece Y la guild está llena De momento no voy a kiquear a nadie Porque todo el mundo se está logueando Así que sin más Lo que sí que es cierto Como siempre voy a darle prioridad a la gente que esté suscrita Al canal de Twitch y cosas por el estilo Que me pidan entrar a la guild Esto es algo que es totalmente normal Así que también os animo a que os paséis por los directos Y que me digáis Oye, Cacetín, me gustaría entrar en la guild de Ultra Impact Y vamos viendo si vamos a ir haciendo huecos o algo por el estilo Porque también lo digo muchísimas veces Yo los comentarios de YouTube los leo por encima Cuando lleva el vídeo 8 o 10 horas Y luego, por norma general, no los vuelvo a leer Y ni siquiera los contesto Si queréis feedback, si queréis comentarme algo Si queréis decirme cositas Pasaos por los directos de Twitch Que los tenéis en la descripción Y ahí podéis preguntarme lo que queráis Hay directos diarios, excepto los sábados Así que, bueno, si no os pasáis Es porque no queréis Pero bueno, aquí que tenemos en la guild Pues básicamente misiones diarias que completar Las cuales no son la gran cosa Porque no aportan grandes recompensas Tendríamos un chat Para hablar con la gente de la guild De hecho, enviar mensajes en el chat Enviar stickers en el chat Que son los que estáis viendo por aquí Pues también van a ayudarnos a cumplir Más misiones de la guild Y también subir la guild de nivel Más rápido Y aparte de eso Todos los usuarios que vayan consiguiendo recompensas Que vayan sumoreando a un personaje Que le hagan el awaken Que le completen una Que le completen lo que sería el panel, etcétera Básicamente va a ir posteándose aquí Y puedes ver cuál es el progreso De tus amigos dentro de la guild Está interesante No es que aporte grandes cantidades de recompensas Pero bueno, al final algo es algo Y como veis Pues bueno, actualmente estamos 30 de 30 jugadores De momento no voy a tirar a nadie Porque no me gusta tirar a la gente Si está jugando Independientemente de si juega más o menos Pero yo no voy a tirar a nadie A no ser que lleve sin conectarse 2-3 días Así que simplemente Si entráis en la guild en algún momento No os preocupéis Porque mientras juguéis No os voy a quiquear O sea, no os preocupéis por esto La guild puede llegar hasta nivel 20 Actualmente estamos en el nivel 9 La verdad es que ha ido bastante rápido Y las recompensas que podemos conseguir de la guild Son tanto diarias como generales Es decir, básicamente que se van completando Conforme vaya progresando la guild Entre las diarias son las que estáis viendo por aquí Completando las misiones diarias Conseguimos puntos de experiencia Para ir subiendo la guild Como estáis viendo por aquí El siguiente nivel El siguiente nivel, el nivel 10 Lo desbloquearíamos dentro de 1575 puntos Y cuentan los puntos de absolutamente Todos los miembros de la guild Así que cuanta más gente vaya cumpliendo estas misiones Más rápido se va a ir consiguiendo Y aquí como estáis viendo Serían las misiones generales Misiones las cuales también tienen todos los jugadores Y luego estaría la general Que sería la de subir la hermandad de nivel En este caso al nivel 10 Desbloquearíamos otro sello Otro stamp Que no es que sea la gran cosa Pero bueno Otro desbloqueadito más Y luego gemitas Entre algunas que otras cosas En la información de la guild Ponía que había recompensas Entre ellas tickets Entre ellas gemas Y la verdad es que Brillan por su ausencia O sea De momento En todo el tiempo Que hemos estado jugando en la guild Que tampoco ha sido mucho tiempo Hemos conseguido Un single y medio Es una mierda Pero bueno Es más que cero Insisto Y al final lo que importa de las guilds Por lo menos para mí Es lo de unificar a una comunidad Que es por lo menos Lo que a mí más me gusta Pero insisto Que de momento No es que sean especialmente útiles Hasta la implementación De los pases De batalla De las guilds Que es lo que os voy a enseñar Ahora mismo Gracias al Discord comunitario Sabéis Que le dan bastante caña A la gente De este Discord Hidros y tal La verdad es que Curran muchísimo Insisto Es de agradecer Porque hay muchísima información Interesante por aquí Y bueno Sin más El login bonus del White Day Que ya lo comentamos Aquí tenemos el login bonus Del Climax Battle Que actualmente está El de Gentle Criminal Y dándole caña Al final son personajes UR gratuitos Se agradece bastante Y luego continuaríamos Con el Club Pass Lo que os había mencionado Un pase de batalla En el cual vamos a poder Seguir consiguiendo recompensas Dentro de las guilds Entre ellas Como veremos un poquito más abajo Si que hay Tanto tickets Como gemas No son la gran cosa Pero bueno Entiendo que este tipo de pases Se completarán O tendrás un tiempo Para completarlos Y tendrás que volver a empezar Cuando se reseteen ¿Cada cuánto se va a resetear? No lo tengo claro Todo esto lo iremos viendo Conforme vaya entrando En las guilds Que como estáis viendo por aquí Entiendo que entrará En la versión 2.11.0 No sé hasta qué punto Ya estamos en esa versión Si va a ser la siguiente Si no va a ser la siguiente La verdad No lo sé Pero bueno Entrarán los Club Pass Donde conseguiremos Más recompensas Que las veremos Un poquito más para abajo Creo que las tenemos detalladas Pero en la información De las imágenes No tenemos gran cosa Pero bueno Se anuncia El nuevo Impact Fest Como para quien no lo sepa Los Impact Fest Son los eventos de Summon En los cuales Podemos sumonear Por dos personajes RPG Y que no se puede sumonear Gratuitamente Diariamente Lo cual me parece Bastante feo Pero son los personajes RPG En este caso Tenemos 3 reruns Que son Jiro Kaminari Y también Ida Tanto Jiro como Ida Son una bestia de personajes Kaminari no es que sea malo Sino que comparado Con los otros dos Creo que no es tan bueno Pero básicamente Siempre recomiendo Tirar a este tipo de banners Porque como estaría diciendo Por aquí Tienen un drop rate De UR extra En este caso 1.5 por El rate de este juego Es malísimo Muy malo Así que si tenemos Un rate extra Siempre se agradece No es la gran cosa Insisto Pero al final Se agradece ¿Os recomendaría Tirar a estos banners? Si Por norma general Si Sin embargo Ahora mismo no Primero ¿Por qué? Pues evidentemente Lo que habéis visto En el título Lo que habéis visto En la miniatura Pero es que aparte de eso Se acerca el nuevo Impact Fest Que va a ser Nada más y nada menos Que Aizawa Está súper guapo Y después de ver Esta sexta temporada Joder Aizawa tiene unas pelotas Enormes Y bueno Las lleva teniendo enormes Desde la temporada Número 1 Pero es que cada vez Las tiene más gordas Es espectacular Veo a este personaje Me encanta El Splash Art Es espectacular Y aparte Los Aizawas Tienen mecánicas Muy interesantes Muy importantes Como serían Las del sellado Y las de quitar Buffos Este tipo de técnicas Este tipo de habilidades Las tienen muy poquitos Personajes Con lo cual Conseguir a este Aizawa Creo que puede ser Bastante Bastante Interesante Con lo cual Yo creo que va a estar Bastante roto Y posiblemente Ahorraría por él Pero Continuamos un poquito más Con las novedades En este caso hablaban De Darkness is Coming Que lo que yo pensaba Que significaba esto Es que el siguiente Impact Fest Sería Tokoyami Por el tema de la oscuridad Por el tema de tal Pero no Yo creo que realmente Estaban hablando De lo que De lo que todos sabemos De ese De ese Deku Que Pues que está guapísimo En fin Ahora lo vemos Un poquito más abajo Aquí tendríamos La información De los De los Club Pass Donde vamos a poder Conseguir recompensas Y insisto Aquí si que vamos a tener Tickets Aquí si que vamos a tener Gemas Lo veremos un poquito Más adelante Más detallado Luego New Case File Chapters Ya sabéis que aquí Podemos farmear personajes De forma gratuita Además de otro tipo De recompensas Entre ellos Tickets de Summon Y demás Donde podemos encontrar esto Muy sencillo Nos vamos a Quest Nos vamos a Case Files Y aquí podemos farmear Diariamente Este tipo de Stage Vas a utilizar Hasta un máximo De 6 equipos De forma diaria Y los podéis resetear Insisto Todos los días Así que ir farmeando esto Que merece muchísimo la pena Son recompensas gratuitas Además de personajes Al tope O sea al tope Los podéis farmear Al tope Lo cual se agradece muchísimo Y evidentemente Recomiendo su farmeo Porque bueno Merece bastante la pena Aparte de estos New Key Files Como os estaba mencionando El Club Pass Que aún no ha entrado Y finalmente El nuevo evento De April's Fools Que está guapísimo Ahora veremos exactamente En qué consiste Porque en el anterior evento De April's Fools Ya tuvimos una memoria especial De Mineta Pero es que ahora Por lo menos para mí Me ha gustado muchísimo más Así que continuamos Porque Si bajamos un poquito más Justo debajo de Izagua Vemos lo que entiendo Que sería La oscuridad que llega Y es nada más y nada menos Que este pedazo De bicho Gente Es una barbaridad No he visto Un Splashart como este Es que este juego Ya sabéis que me recuerda Mucho al Blazing No he visto Un Splashart como este De este estilo Con esta calidad Con esta No sé Es espectacular En todo el juego De verdad Es increíble Y si habéis jugado O sea perdón Si habéis visto La sexta temporada Yo creo que todo el mundo Quiere tirar por este Deku Así que Nos vamos a ir para allá Nos vamos a ir directamente A la web Porque lo tenemos por aquí Es real Izuku Midoriya Deku Modo Seinen Modo Vigilante Como lo queráis llamar Yo realmente tampoco sé Si hay un nombre oficial Como tal El Deku de la sexta temporada Es increíble Mirad estos artes Mirad esta Absoluta Barbaridad De verdad Enamorado Totalmente Enamorado Con este nuevo Deku El cual También está bastante rotillo Incrementa Incrementa Perdón Implementa una nueva mecánica Bastante interesante Teniendo en cuenta La implementación De sus nuevos Quirks En este caso el Fagin Una de las mecánicas Y de los poderes Que ha descubierto En esta última sexta temporada Está Súper guapo Está espectacular Pero es que ya simplemente Visualmente Mola Un huevo De verdad Está súper súper chulo Como veis tiene más texto Que yo que sé qué Tiene una auténtica cantidad De texto increíble Y esto no es todo Evidentemente Durante esta actualización Aparte del Deku Tendremos cositas interesantes Como la nueva Uraraka También Muy especial En esta última Sexta temporada El Aizago Que estáis viendo por aquí Que también tiene Splash Arts Bastante chulos En particular Me gusta más El segundo Evidentemente El primero Está bien Es que son Splash Arts Muy Blazing Like Es que no puedo No puedo no amar Este juego Porque me recuerda Demasiado al Blazing Vaya Y luego pues bueno El tema del nuevo evento Y tal Las nuevas memorias En este caso No muy actualizadas Porque tenemos una nueva memoria Por aquí Que es del primer festival deportivo Cuando estamos por la sexta temporada Es un poco extraño La verdad Y luego esta memoria de aquí De No me acuerdo De Lurkers Se llamaban estos Creo que se llamaban De Lurkers O me estoy equivocando No lo sé En fin Una memoria también Bastante chula Súper súper chula De hecho De la sexta temporada También porque estamos viendo Esta cicatriz De Mount Lady Aquí en pantalla No sé gente Estoy muy ilusionado Con este Con este nuevo banner Tenía muchas ganas De hecho Insisto Me arrepiento mucho De haber gastado gemas En los últimos banners Porque no sé Si voy a tener suficiente Para sacar al Deku Ojalá tenga suerte Cuando va a entrar El banner de Deku Va a entrar Nada más y nada menos Que el 1 de abril Estas son las características Del banner Antes Entrará el nuevo Impact Fest De forma Un poco sucia La verdad Porque Va a baitear a gente Que no consuma contenido Que no vea Este tipo de contenido Por internet Que diga Un nuevo Impact Fest Y encima Saizawa Está chulo Voy a tirarle No le tiréis De verdad Tiradle al Deku A ver Realmente los Impact Fest Son mucho más exclusivos Son mucho más interesantes Porque Los Impact Fest Digamos que vienen mucho menos Y que no están en todos los banners Este Deku Si todo funciona Como ha funcionado hasta el momento Este Deku estará En todos los banners A partir de ahora Este es el mejor momento Para sacarlo Pero lo podréis sacar En cualquier momento ¿Vale? Sin embargo Joder Está muy guapo Yo por lo menos Lo querría tirar Como mencionaba 28 de marzo Tendremos el nuevo banner De Aizawa Luego el banner De la B-Tower Y el banner De la Hidden Fools Que es este mineta Con el látigo negro Ya del Deku Totalmente evolucionado Pero es que la parte de la derecha Es increíble De verdad Me voy a mover Para que lo podáis ver Completo Porque está Cosplayado Tanto de De Shigaraki Como De Ay no me va a salir el nombre Como de Toga Como de Himiko Toga Pero es que el más guapo De todos Es el Davi De aquí arriba Que mola Una barbaridad De verdad que Joder Es que este juego Tiene cosas muy malas Pero es que tiene tantas cosas buenas Y tantas cosas que me gustan Que es que No sé No puedo no quererlo Aquí tenemos las recompensas Del Club Pass Como os estaba mencionando Imagino que insisto Se resetarán En abril Empezarán en abril Y se resetarán Para el siguiente mes Para mayo Y vamos a poder conseguir estas Hasta el rango 10 Conseguiremos las recompensas Interesantes Porque luego Dinero sobra Absolutamente por todos los lados Pero es un total de 5 singles En forma de tickets Y también ¿Cuántas tiradas En forma de gemitas? Creo que es para Bueno, tenemos aquí 200 230 No, 230 No, tenemos Espérate, que no sé sumar Son solo 200 Sin más Son solo 200 200 200 diamantes Tenemos por aquí Y 5 tiquecillos Que es prácticamente un multi No es la gran cosa Pero bueno Insisto No está del todo mal La experiencia que necesitaremos Será esta que estáis viendo por aquí Aquí tenemos el login de April Fools Donde vamos a poder conseguir La memoria al tope Importante No, al tope no Bueno, sí Porque te regalan el último El último día La Del pergamino Para poder subirlo al tope tú Y poquito más No sé, gente Estoy muy ilusionado Muy, muy, muy Ilusionado Mira, aquí estáis viendo El Club Pass Se añadirá en la 4.1 Por la cara El día 4 El día 1 de abril Como estáis viendo por aquí Y poquito más No sé De verdad El Deku Es que el Deku Es que el Deku Está muy guapo, gente De verdad Es que el Deku Está muy guapo, gente Mirad esto Sé que a mucha gente No le gusta el tema De los chivis y tal El Deku está muy guapo Muy, muy, muy guapo Que de hecho Este es el ataque Este es el ataque Que usa contra Lady Naga Ah, no sabría deciros Me da igual Mirad esto Mirad esto Mirad esto Necesito sacar este Deku ¿Cuánto tengo ahora mismo Para sumonear? ¿Cuánto tengo para sumonear ahora mismo? ¿Dónde está? ¿Dónde están mis sumos? ¿Cuánto tengo para sumonear? 2.500 diamantes Hasta el día 1 de abril Tendremos un poquito más 2.500 diamantes Que son 5 multis No es la gran cosa Y también tengo 23 tickets O algo así 27 tickets O sea que tengo 5 multis por un lado Y luego aparte Otros 3 multis por otro Aparte de lo que vayamos consiguiendo De aquí en adelante ¿No? He tirado 17 a Davi Me salió en el 17 Necesito que el Deku Salga en estos 7 Que tengo aquí Lo necesito Actualmente tengo 7 Tendré 8 Espero tener 10 Llegado el momento Necesito sacar ese Deku Lo necesito Está muy guapo gente Está espectacular En fin No tengo nada más que decir por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya Como siempre Hiteado un poquito Sé que My Hero Ultra Impact No es un juego que Que apoye muchísima gente O por lo menos Que no creo que Que sea muy interesante A nivel de contenido Pero Como almacén de Splash Arts Es espectacular El juguito Es espectacular Muchas gracias por ver el vídeo Que os haya gustado Ya sea así Dadle un pedazo de like Suscribíos al canal Para más contenido de Ultra Impact Tendréis summons de este bicho 100% Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Chao Adiós Adiós Adiós